El Mañanero, puro humor escuelero, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Son las 9.22 en El Mañanero, oigan, Bavaria nos da un nuevo motivo para brindar, ahora el 100% de sus cervezas son elaboradas con energía eléctrica, solar, cada burbuja y cada gota de sus cervezas hoy están recargadas con la fuerza del sol. Bavaria por un futuro con más motivos para brindar, se nos está acabando este Mañanero, pero tenemos algo muy bacano por contarles, David. Sí, muy bonito para... Ah, bueno, un abrazo, que sean felices, adiós. No, no te vayas todavía, esperate. Tóxico, pon los chulos.